Hola de nuevo, este es Alodoc, gracias por estar ahí del otro lado, aprendiendo de salud. 30 minuticos al día, todos los días de la semana, de lunes a viernes en Alodoc. Todas las personas en algún momento de la vida, no me digan que no, hemos roncado, así sea de manera leve. Pero cuando ya el ronquido se convierte en algo crónico, no solamente es una pesadilla para la pareja, sino que puede ser un síntoma de alguna enfermedad. Vamos a hablar hoy del paciente roncador en Alodoc. Bienvenidos. Roncar puede ser un hábito natural, o mejor dicho, se nos puede convertir en algo natural y cotidiano. Pero resulta que con el paso del tiempo se puede agudizar y además puede ser un problema y un detonante en nuestras relaciones de pareja porque el no dormir, pues digamos que nos va colmando la paciencia. Así que vamos a hablar hoy del paciente roncador con una experta en el tema. Ella es la doctora Patricia Mejía Otorrino, perfecta para que nos hable bastante sobre este tema. Bienvenida y un gusto tenerla aquí, doctora. Buenos días, buenos días. Bueno, comencemos contándole a la gente por qué roncamos. Creemos que es algo tan natural o nos acostumbramos a esto, pero en realidad algo está pasando. Sí, bueno, el ronquido no es algo normal. No deberíamos roncar, ni los niños ni los adultos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos dormidos hay una relajación de todos los músculos del cuerpo, incluidos los músculos de la pared faringea, que son esta zona de la vía respiratoria. Cuando hay alguna obstrucción, sea porque estamos gorditos, porque esto se llena aquí de grasita, porque tenemos las amígdalas grandes, el paladar muy largo, el tabique desviado, los cornetes inflamados, o alguna obstrucción anatómica o incluso personas delgadas y sanas que simplemente se les colapsa mucho la vía aérea por la noche, empieza a haber como una obstrucción a ese flujo de aire, empieza a vibrar el paladar y las paredes faringias y ese es el molesto sonido que produce el ronquido. Bueno, cuando se debe a ese tipo de situaciones o de características físicas que tenemos cada uno, cada persona tiene un tratamiento específico, ¿pero es posible dejar de roncar? Bueno, digamos que sí es posible dejar de roncar, pero no existen soluciones milagrosas o tratamientos únicos que sirvan para todo el mundo, sino que hay que enfocar cada paciente de manera individual, es decir, por ejemplo, el paciente gordito empezamos con bajar de peso, un plan nutricional, manejar pues la obstrucción de la vía aérea, si tiene rinitis, los cornetes muy grandes, se puede incluso hacer tratamientos médicos con inhaladores nasales, mejoría, en otros casos pues la mejoría se hace con cirugía y en caso de pacientes que tienen su vía aérea normal, pero simplemente por la noche hay una como hipercolapsabilidad, es decir, esta vía aérea se colapsa cada vez que respira, en estos pacientes incluso se hacen una terapia que hacen las fonoaudiólogas que es muy buena y muy efectiva para fortalecer toda esta vía muscular, que haya menos colapso por la noche y disminuir el ronquido, pero como ves, cada paciente es diferente, digamos que sí es posible dejar de roncar enfocando y manejando cada factor que está sucediendo en nuestro paciente. Bueno, doctora, revisemos algunos de esos síntomas que pueden llevar a un ronquido exasperante, vamos a mirar. Vamos a analizar entonces algunos síntomas del ronquido, que son pausas de respiración presenciadas durante el sueño, sí, eso ya lo sabemos, somnolencia excesiva durante el día, puede producirse también, obviamente, pues luego de pasar una mala noche, dificultad para concentrarse, todo esto debido a un sueño que no es reparador, que no se logró como se debería, dolores de cabeza también incluso por la mañana, luego de una noche con bastante ronquido, dolor de garganta al despertar por el esfuerzo que se hace precisamente al tener, pues, digamos que la boca abierta constantemente y con esas vibraciones que ya la doctora nos estaba contando. Un sueño intranquilo también puede ser, digamos que una causa, además de un síntoma, ¿no?, para poder llegar a este ronquido extremo. Jadeo o ahogo por la noche. Otro de estos síntomas, presión arterial alta, también podría ser un desencadenante de este, no digamos que de esta enfermedad, pero sí de esta condición de ronquido, que es tan aburridora, y dolor en el pecho por la noche. Esto es como algunos de los síntomas. También el ronquido es tan fuerte que interrumpe el sueño de la pareja, sí, incluso puede esto llegar a futuros problemas, porque los hemos conocido también debido a este problema. Y en los niños, digamos que hay un periodo de concentración que se reduce por los problemas de comportamiento, el bajo rendimiento en la escuela, y todo esto a causa de un ronquido o de un mal sueño, como lo tienen algunos de los pacientes. Doctora, hay algunas situaciones que presentan ronquido en algunos pacientes y que es a causa de una apnea del sueño. ¿Qué significa esto? Bueno, eso te voy a decir. Hay ronquido simple, que es un ronquido, digamos, es el roncador sano, que a veces no le interrumpe el sueño, que no tiene síntomas diurnos. Cuando hay síntomas en el día, como los que acabas de decir, hipersomnolencia diurna, dolor de cabeza matutino, falta de concentración, irritabilidad, alteración de la presión arterial, aumento de riesgo de infarto, de enfermedad cerebrovascular, es porque hay algo más. Una de las causas más importantes es la apnea obstructiva del sueño. ¿A qué se debe esta enfermedad? Porque esto ya sí es una enfermedad, esto ya trae muchas complicaciones. A que cuando estamos dormidos por esta relajación y si hay obstrucción, obesidad y los factores que hablamos previamente, se obstruye completamente la vida respiratoria, hay una pausa en la respiración, disminuye la cantidad de oxígeno en la sangre y entonces, como de noche nosotros voluntariamente no manejamos la respiración, sino que son los centros nerviosos, neumotáxicos que están en el cerebro, inmediatamente nos despertamos. Entonces, esto lleva a un sueño fragmentado porque estamos despertándonos toda la noche a una inflamación que se da a nivel del endotelio y a nivel de todo el cuerpo con aumento de la coagulabilidad, aumento de infarto, aumento de enfermedad cerebrovascular y aumento de la presión arterial. Es decir, el paciente se despierta constantemente porque siente que se queda sin respiración y logra despertarse, pero puede desencadenar esta amnea del sueño todos estos factores que usted nos acaba de indicar. La persona que tiene amnea del sueño tiene todos estos riesgos, obviamente no a todo el mundo le va a dar y también hay diferentes grados de amnea según el valor y el número de amneas que haga por hora. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, se hace una polisomnografía que esta mide la cantidad de amneas que tenemos por hora. Hasta 5 nos pasa a las personas normales como nosotros. Si aumenta de 5 ya es una enfermedad y hay que empezarla a tratar. Entonces, como te digo, hay leve cuando es de 5 a 15 por hora, moderada de 16 a 30 por hora y severa cuando son más de 30 por hora. ¿Cuál es el tratamiento entonces para este tipo de casos específicos, doctora? Bueno, también el tratamiento es individual. En general, según la severidad de la amnea, empezamos con varios niveles de tratamiento. Lo principal, siempre bajar de peso. Tenemos que tener un índice de masa corporal saludable, es decir, entre 20 y 25. Si empezamos a subir de peso, empieza el riesgo de sufrir una amnea. Manejo de los factores anatómicos, de las enfermedades, rinitis, hipertrofia de cornetes. Entonces, muy común también lo que les hablé ahorita de la hipercolapsabilidad de aérea. Cuando ya hay una amnea leve a moderada, podemos empezar con esta terapia para fortalecer los músculos de la vida farinha. Esto lo hacen las fonobiólogas, se especializan en este tema. Y ya, digamos, en los casos más severos, está el CPAP, que es un aparato para dormir, que lo que hace es introducir aire a una presión positiva para que no se obstruya la vida respiratoria por la noche. Esto se indica en casos moderados a severos de la amnea, no en leves, porque es un poquito incómodo, pero digamos que es el único tratamiento que garantiza una mejoría del 100% de las amneas. Digamos que los otros son otros factores que hay que manejar, pero el único que garantiza 100% de mejoría de la amnea y que está indicado por la FDA y por todos, es el CPAP. Es un molesto aparato, pero es muy efectivo. Estoy hablando específicamente de la amnea, pero volviendo al ronquido, que es algo que ya sabemos, porque usted nos lo dijo, que no debería ser natural ni normal, pero que sí es común que suceda, ¿puede tratarse de manera natural? Sí, pues yo pienso que lo más importante es tener un estilo de vida saludable, control de peso, alimentación saludable, hacer ejercicio, manejo de todas las enfermedades, incluso dormir sobre el lado izquierdo. Está demostrado que cuando uno duerme totalmente boca arriba, la vida aérea es estrecha, en cambio cuando uno duerme sobre el lado izquierdo, la vida aérea tiende a ampliarse, evitar el alcohol, porque todos los depresores del sistema nervioso como el alcohol, los borrachitos, por ejemplo, roncan más. Sí, claro. Evitar el alcohol, evitar el cigarrillo, que también daña la vida aérea, y sobre todo un estilo de vida saludable. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que los pacientes consultan y quieren que uno les dé una solución, y yo le digo, es que la solución está en usted, baje de peso, haga ejercicio, no fume, evite el licor, y ya yo le ayudo con lo otro, tratar la rinitis, los cornetes, o si hay que hacer alguna cirugía de la vida aérea, que también las hacemos, manejo cirugía del paladar, o de las amígdalas, incluso también en pacientes que no tienen amnia, pero que ese ronquido les está afectando su calidad de vida, su relación de pareja, entonces también hay muchas cosas que podemos hacer, pero lo primero es el estilo de vida del paciente. Perfecto, doctora, precisamente hablando de ese tema de estilo de vida, revisemos cuáles son esos factores de riesgo que pueden desencadenar ese ronquido para estar atentos, para estar alertas, pero sobre todo, pues para ser más conscientes de esta situación. Ser hombre es un factor de riesgo, así no lo crean, porque tienen más probabilidades de roncar, tener apnea de sueño que las mujeres, ¿esto es cierto, doctora? Es real, los hombres tienen más riesgo. Bueno, ¿a qué se debe algo en específico? Yo creo que es también por la anatomía, el cuello, por parte genética y hormonal. Y por ejemplo, los hombres, cuando los hombres engordan, tienden a ser más una obesidad central, una obesidad que es que les crece el estómago, el cuello se les ancha, y toda esta zona es la vía respiratoria. Cuando nosotros aumentamos de peso, esa grasita que se nos acumula en todo el cuerpo obstruye acá, y los hombres son más propensos a eso, aunque obviamente si una mujer es obesa, pues también tiene riesgo. Claro, por supuesto. Pero genéticamente tienen más riesgo los hombres. Muy bien. Tener sobrepeso, ya es muy relacionado con lo que acabamos de hablar, esto definitivamente sí incide en un paciente roncador, porque hay más probabilidades de roncar, de tener esa apnea obstructiva del sueño, que es la que les hemos venido contando. Tener una vía aérea estrecha es otro factor de riesgo, pero uno cómo sabe si lo está padeciendo, si la tiene estrecha o no, o sea, ¿hay algún diagnóstico específico para esto, doctora? Pues sí, primero, algunos síntomas de obstrucción y molestias, y otro hay que consultar al otorrino, nosotros como otorrinos, digamos que estamos enfocados en todo lo que son las enfermedades de la vía aérea, y haremos el diagnóstico, una desviación de tabique, crecimiento de los cornetes, paladar muy largo, amígdalas grandes, y todo esto se puede manejar. Bueno, el alcohol también ya uno de esos factores que mencionamos, claro, se relaja el cuerpo, digamos que con unos traguitos de más adicionales, pues es más probable que se desarrolle este ronquido en la noche. Tener problemas respiratorios también es otro factor, como tabique desviado, como congestión crónica de la nariz, y riesgo, bueno, obviamente el riesgo es mucho mayor si se tienen estas condiciones. ¿Alguna otra que podamos complementar con respecto al sistema respiratorio? No, pues básicamente eso, pero hay que consultar, pues para hacer un adecuado diagnóstico, lo que hemos encontrado en los pacientes roncadores es que no tienen solamente una obstrucción, normalmente la obstrucción es multinivel, o sea, tienen varios factores, por eso es que yo insisto que cada tratamiento es individual, los tratamientos que nos venden milagrosos, eso no sirve de nada, entonces consultar, y hay un examen que se llama una nasolaringoscopia, que nosotros la hacemos a los otorrinos, introduciendo como una fibra óptica por la nariz, y se evalúa todos los puntos, donde puede haber obstrucción, y se empieza a manejar siempre, de la parte superior a la parte inferior, para lograr un control, no todos los pacientes se controlan, pero sí tenemos muchas herramientas para ayudarlos. Perfecto, y atención, tener antecedentes familiares de ronquido, o a medida del sueño, puede ser un factor de riesgo, ¿sí doctora? Sí, sí, puede ser, pero yo creo que si uno tiene un estilo de vida saludable, y se manejan los otros factores, este factor lo podemos minimizar. Sí, porque siempre decimos, ¿por qué no heredamos lo bueno? Sí. ¿Por qué vamos a heredar un ronquido? No, no hay derecho. Le invito a que hagamos una pausa breve. Ya regresamos en Alodo, que estamos hablando de paciente roncador. ¿Se identifica? Atención. Estás viendo Alodo. Paciente roncador, el tema de hoy en Alodog. Doctora, le hemos dado un poquito duro hoy en este programa a los obesos, en cuanto al ronquido en las noches, pero resulta que las personas delgadas, es decir, los flaquitos también roncan. ¿Por qué les puede pasar esto? Sí, es verdad, incluso muchos pacientes jóvenes, delgados, deportistas, roncan. Pues primero, hay que descartar una obstrucción anatómica, que es lo que hemos hablado, una obstrucción de la vía respiratoria, que eso generalmente lo hacemos los otorrinos, abalando la nariz, la garganta, las amígdalas. Y segundo, hay un examen que hacemos, que se llama la fibronasolaringoscopia, donde miramos si las paredes se colapsan mucho con la inspiración, y para eso, ahorita hay una terapia, que hacen las fonoaudiólogas, que es buenísima, no es invasiva, no es costosa, y puede ayudar mucho. Digamos que estos serían los dos factores primarios a evaluar, manejar obstrucción respiratoria, y manejar la tonicidad, o la fuerza de estos músculos respiratorios, porque así como entrenamos los otros músculos de nuestro cuerpo, estos músculos también se pueden entrenar y fortalecer. Bueno, esa publicidad que vemos, de pronto comerciales, ofrecimientos que pueden hacer incluso algunos médicos, acerca de dispositivos para dejar de roncar, ¿esto funciona? No, yo no creo que eso funcione, precisamente porque eso es algo genérico, como para todo el mundo, eso no existe, cada paciente es diferente, cada paciente necesita un tratamiento individual, y enfocado en todos sus factores, y como te decía ahorita, normalmente no es una sola cosa la que nos hace roncar, es una mezcla de varios factores, incluso en la parte anatómica, la obstrucción no es solo una, sino que tiende a ser multinivel, entonces cada paciente necesita un enfoque ideal para él, y mejorando todos los factores. Igual cuando hablamos de cirugía, entonces también depende de dónde tengas obstrucción, por decirlo de alguna manera, pero esta cirugía es, digamos que es exitosa. La cirugía existe y se puede hacer, pero no es exitosa 100%, cada paciente es diferente, digamos que sí se puede hacer manejar el tabique, manejar los cornetes, muchos pacientes mejoran completamente, otros no, entonces mirar todos los factores de cada paciente, y ayudarlo por lo menos a que disminuya el ronquido, disminuya las amnesas y mejore su salud. Bueno doctora, contestemos inquietudes, preguntas que nos envían nuestros televidentes, Alodoc, aquí está la consulta. Hola Alodoc, mi nombre es Caterina Betancuri, quiero saber algunos consejos para evitar roncar en las noches. Consejos, bueno doctora, ¿qué podemos decirle a nuestros televidentes? Lo primero, control de peso, un índice de masa corporal saludable, menor de 25, ejercicio, evitar el alcohol, evitar el cigarrillo, tratar de dormir de manera lateral, no boca arriba, porque ahí se obstruye un poquito la vía respiratoria, y si eso nos sirve, consultar para hacerle un manejo adecuado. Muy bien, tenemos una pregunta más, vamos a resolverla, esta es la consulta. Hola Alodoc, mi nombre es Laura Barrada, quiero saber cómo sabemos si el ronquido está relacionado con un trastorno del sueño. Bueno, qué importante, porque ya mencionamos que sí, que sí puede deberse algún trastorno del sueño, usted nos dirá cuáles, pero uno de ellos puede ser esa apnea de la que hablamos, ¿cierto? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo saber el origen de mi ronquido? Bueno, eso es muy importante, porque el ronquido simple, digamos, un roncador saludable, no tiene síntomas en el día, no tiene sueño en el día, no tiene dolor de cabeza, no tiene pues síntomas diurnos, mientras que una persona que tenga síntomas diurnos, la persona que vive con sueño, que se sienta a esperar y se duerme, que se duerme en el carro en un semáforo, que tiene falta de concentración, que se levanta como cansado, la gente le consultaba, no dice, es que yo siento que me levanto más cansado, de lo que me acosté, con dolor de cabeza, falta de concentración, esta persona es la que tiene un trastorno del sueño, asociado a ese ronquido, la persona que no tiene síntomas en el día, normalmente no tiene ese trastorno, o esa enfermedad. Bueno, ¿qué tal los tratamientos naturales, estas herramientas caseras, que son tan usuales, y que recurrimos pues muy a menudo, para evitar esos ronquidos, las bandas calientes, las agüitas naturales, no sé, otro tipo de herramientas, que la gente puede tener, caseras, para disminuir, o para ayudar al ronquido, ¿funcionan? A ver, yo por ejemplo, siempre le digo a los pacientes, usen lo que tienen en la casa, es una ayuda, pero siempre consulten, digamos, si uno tiene obstrucción nasal, y le ponen esta bandita, puede mejorar un poquito, pero si la obstrucción es ya, en la faringe, en las amígdalas, la verdad, eso no sirve, yo creo que, que más que soluciones, o esto casero, es un estilo de vida saludable, si usted tiene un peso saludable, un estilo de vida saludable, esa es la mejor defensa, que puede tener, contra el ronquido, y contra los trastornos del sueño, asociados a enfermedad respiratoria. Bueno doctora, hay un tema, que no hemos tocado, y es un poco la pena, de los pacientes, pues de confesar, que definitivamente sí, tienen un problema, con su ronquido, y que están afectando, también su vida de pareja, usted que vive a diario, su consulta, que le cuentan, que le dicen, la gente finalmente, si se arriesga, como a confesarlo, después de ver, que la situación, se está poniendo maluca, y tensa en su casa. Yo creo que ahorita, la gente está muy consciente, de eso, y tiene, muchos pacientes, me consultan, y me lo dicen, yo estoy tranquila, yo duermo bien, pero mi esposa, me está regañando, o incluso muchos, van con la esposa, y la esposa es la que dice, vea, está roncando, no me deja dormir, ayuda, entonces, yo creo que ya la gente, se está siendo muy consciente, de eso, porque además de ser una enfermedad, es un problema social, y es una causa de divorcio, o sea, es una causa de problemas de pareja, porque si yo no duermo bien, no descanso bien, ya no quiero dormir, con mi pareja, entonces, digamos que la gente, se anima a consultar, y cada vez, buscan más ayuda, cada vez, acuden más a los médicos, para que les ayudemos en esto. Claro, la ansiedad, el estrés, todo lo que se recoge, en un día a día, que digamos, por esos días, sobre todo, se ha agudizado, con el tema de la pandemia, puede ser también, un desencadenante, a este factor de ronquido. No, pues no creo, que la ansiedad como tal, más bien, un problema de sueño, aumenta la ansiedad, cualquier problema de sueño, no tratado, un sueño no reparador, un sueño que no, nos compensa todo lo del día, nos trae muchas enfermedades, no solo, pues lo que decía ahora, enfermedades graves, cardiovasculares, y cerebrovasculares, sino en nuestra calidad de vida, en nuestra concentración en el trabajo, de hecho, se ha demostrado, que los pacientes que no duermen bien, que tienen un ronquido, o una amnada del sueño, y se les fragmenta su sueño, tienen más índice de accidentes de tránsito, de accidentes laborales, de aumento de ansiedad, depresión, e incluso disfunción sexual. Así es, es que cuando se duerme mal, como dicen coloquialmente, uno es medio, uno está medio. ¿Qué pasa con los niños? Porque también hay episodios de ronquido en los menores, ¿y a qué se lo podemos atribuir? Bueno, en los niños, digamos que es relativamente más sencillo, aunque también merece tratamiento, porque si un niño está roncando, quiere decir que no está respirando bien, que tiene una obstrucción de la vía respiratoria, y puede traer consecuencias en el crecimiento facial, y riesgo de otitis y de otras infecciones. En los niños, tiende a ser más sencillo, porque las causas principales son, una rinitis con crecimiento de los cornetes, o una hipertrofia o crecimiento de las adenoides y de las amígdalas. Quiero decirle a todos los pacientes, los adultos no tenemos adenoides, porque me consultan mucho por eso que las adenoides, los adultos no tenemos adenoides. Si un adulto se le llega a encontrar en la nasofaringe, un tejido adenoideo, hay que buscarle que tenga otra enfermedad, incluso un VIH, u otras enfermedades. Entonces, en los niños se resume en esto, hipertrofia amígdalas y adenoides, o también niños obesos. Hay otra cosa muy importante que se me había olvidado decir, el hipotiroidismo, y algunas otras enfermedades metabólicas. El hipotiroidismo, tanto en niños como en adultos, hace que los músculos sean más, tengan como menos tono, son como más flopping, se colapsan más. Entonces, siempre nosotros en la evaluación, hacemos una evaluación de la tiroides, con TSH y T4 libre. Si esta está alterada, se ha demostrado que a muchos pacientes, se les inicia la administración de la hormona tiroidea, y mejora completamente el ronquido, e incluso el amneo. Buen dato, doctora. Bueno, finalmente quería preguntarle si existe también algún medicamento, que pueda recetarse, no para que usted nos diga cuál, pero sí para que los pacientes o los televidentes lo tengan en cuenta, o lo consulten o se lo pregunten a su médico, que les ayude a tener un mejor sueño para evitar roncar. ¿Existe? No, no existe, no existe. En otros casos, de otras enfermedades del sueño, como el insomnio, pero que eso ya es otra cosa, es la gente que no se queda, le dificulta el quedarse dormida, o se duerme, se despierta a las 2, 3 de la mañana y no puede dormirse. En el insomnio, sí hay medicamentos para dormir mejor, pero eso, digamos que esa parte le compete más a los neurólogos, porque es otro problema del sueño, no asociado con enfermedad de respiración, Bueno, doctora, pues gracias por su compañía, muy brevemente, en 30 segunditos, un consejo, una recomendación para nuestros televidentes roncadores. A todos los roncadores, les digo que no crean en soluciones milagrosas, que tengan un estilo de vida saludable, bajen de peso, se hagan los tratamientos para rinitis, y que consulten, que hay muchas herramientas para ayudarlos. Así es, consultemos, roncar no es normal, y tampoco tenemos por qué aguantarlo, ¿así es? A ustedes, gracias por acompañarnos, escríbanos a lodoc.com. Medellín.tv, cuéntenos, ¿qué tema le gustaría tratar? ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!